David López. Muy buenas tardes. Agradecer a los presentes, tanto por la plataforma Zoom, como por la plataforma Facebook Live. Hay muchos presentes que no han podido estar en estos momentos por Zoom. Sin embargo, van a verlo por el Facebook Live más adelante, de repente. Bueno, vamos a iniciar la ceremonia, siempre acordando primero de Dios. Vamos a iniciar la ceremonia con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por permitir que el presente evento se realice y te pedimos que bendigas a cada uno de los presentes. Vamos a hacer una pequeña lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Vamos a proceder a la lectura mientras. El mandamiento más importante. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Nosotros, basándonos en ese segundo mandamiento que nos dio Jesús, de Amarás a tu prójimo, nuestra función se va a hacer incentivar el patriotismo. Muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a continuar entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Amén. 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 de repente solamente no han escuchado los del Facebook Live porque sin darme cuenta apagué el mute del Zoom muy bien, vamos con inicio a la inauguración ya he realizado las respectivas oraciones a Dios Nuestro Señor y entonado a las notas de nuestro sagrado himno nacional cada uno desde nuestras casas comenzamos con la exposición bueno, estos sábados patrióticos nacen por iniciativa del Comité Patriótico de la Independencia del Perú del cual yo formo parte y va a ser realizado todos los sábados consecutivamente hasta fin de año durante todo lo que resta del año 2020 para ingresar los que formen parte los que estén participando en el evento cada dos meses van a recibir un certificado que va a ser que va a servir para el mente para sus hojas de vida para sus currículos y para cualquier finalidad que les pueda servir va a ser transmitido en cada dos meses los certificados esta primera parte de los sábados patrióticos va a consistir en las siguientes posiciones el próximo sábado 18 vamos a iniciar con la ponencia titulada Excel aplicado a la calificación a cargo del licenciado Cristian Ventura este tema de Excel informática es un tema que muchos no tenemos en cuenta porque va a ser muy útil para todas las personas que van a ser capacitadas en esos sábados patrióticos se van a tener ideas generales pero poco a poco vamos a ir haciendo más exposiciones para que ustedes puedan manejar mejor las partes técnicas que son importantes el siguiente sábado 25 de julio están invitados también a participar en la fiesta patriótica que nos va a acompañar con música la artista Janine Francia la artista Janine Francia nos va a apoyar con la música que viene en la fiesta patriótica el sábado 8 de agosto no perdón el sábado 1 de agosto va a exponer el arqueólogo Hammer Chávez que es decano del Colegio de Arqueólogos del Perú nos va a hablar de una exposición sobre el cuarto que es el Colegio de Arqueólogos del Perú porque es importante para que es útil para la sociedad y todas esas cuestiones el día sábado 8 de agosto el teniente ejército peruano Cristian Ortiz el teniente Cristian Ortiz nos va a exponer la ponencia de Lepiani Carlos de Lepiani y la historia militar para el sábado 8 de agosto el sábado 15 de agosto el arqueólogo Edinson Napa de la Universidad Villarreal nos va a exponer una ponencia sobre el Camino Inca el Capamñán y por último en esta primera fase el sábado 22 de agosto el licenciado contador público colegiado Fernando Levan Alberca nos va a exponer un tema que va a ser muy importante para todos nosotros cómo afrontar con éxito una oferta laboral es un tema de la capacitación muy importante en estos momentos de pandemia que la mayoría de personas han perdido sus empleos entonces actualmente las entrevistas laborales van a ser más competitivas entonces nuestro amigo el contador nos va a brindar conocimientos para que ustedes le van a dar algunos tics para que ustedes puedan o los que en estos momentos no estén laborando o se van a presentar un nuevo trabajo un trabajo mejor o no sé puedan afrontar con éxito una oferta laboral como pueden ver nuestros sábados patrióticos no solamente abarcan de cuestiones históricas o militares sino que abarcan cuestiones que nos van a ser útiles para el día a día es así como estamos haciendo esta primera fase la segunda fase va a marcar los meses de septiembre y octubre septiembre y octubre o sea los que van en julio y agosto todas las ponencias que hemos anunciado y están presentes todos los sábados de manera completa desde las 6 de la tarde a las 6 y 40 van a tener un certificado los que están en los meses de septiembre y octubre van a tener otro certificado adicional si también están ahí y los que están en noviembre y diciembre van a tener otro certificado los ponentes no van a ser los mismos para ascender pero tienen algunas sorpresas y van a haber ponentes estamos invitando al profesor al historiador Roberto Mendoza Policarpio para que nos hable un poco sobre la guerra del pacífico la guerra con Chile estamos invitando también a un suboficial Carlos Rosas suboficial de inteligencia de la policía que nos va a hablar cuestiones de inteligencia pero no para policías sino para civiles también ¿no? cómo de repente poder afrontar ante un eventual ataque de un delincuente ¿qué hacer? no consideras a la seguridad nacional y el suboficial de inteligencia nos va a dar una instrucción al respecto ¿qué hacer si en un momento de determinado caso nos vemos en la lamentable situación de ser asaltado por delincuente? entonces si hay algunas y algunas ponencias más ¿no? que estamos invitando a ponentes altamente calificados para que formen parte de de las capacitaciones que van a ser útiles para todos muy bien anunciar también más que todo también van a lo que están en Facebook Live que de repente no saben cómo ingresar a Zoom pero están que nos ven por Facebook Live invitarlos a que formen parte del comité en estos momentos vamos a abrir las inscripciones al comité ¿no? hemos colocado los estatutos que fueron aprobados por registros públicos el año pasado también hemos colocado una plataforma virtual de preinscripción ¿no? entonces y algunas personas que ya se han inscrito lo hemos colocado ayer en la madrugada casi y algunas personas que ya se han hecho su preinscripción ¿no? invitamos también a que hagan parte de la preinscripción y van a haber beneficios para los que formen parte ¿no? justo tengo el estatuto del comité no dice no dice por ejemplo ¿no? cuando una persona se asocia ¿no? ¿cuáles son los requisitos para que una persona sea civil o militar o policía pueda afiliarse al comité? ¿no? lo primero es ser ciudadano peruano y ciudadano peruano no necesariamente implica que haya nacido en Perú ¿no? puede entender de repente la ciudadanía peruana haber sido propuesto para la admisión por un miembro también del comité entonces a las personas que se inscriban por la plataforma el consejo directivo los va a proponer para la admisión o sea que estén en la preinscripción no necesariamente quiere decir que ya forman parte del comité ¿no? tienen que seguir una serie de requisitos un perfil el tercer punto es no haber sido condenado a pena privativa de libertad ¿no? o sea una persona que ha sido condenada a pena privativa de libertad no puede ser parte del comité ¿no? tener capacidad legal y comprobar buena conducta y gozar de buen crédito social ¿no? o sea las personas que van a formar parte posteriormente se les va a pedir una serie de requisitos para que demuestren todas esas cuestiones ¿no? de repente antecedentes policiales no sé pero ya después ¿no? en estos momentos como estamos en pandemia no es no es necesario ¿no? por eso estamos en la pena de la inscripción comprometerse a cumplir con todas y cada una de las obligaciones pecuniarias y además que determina la asamblea general bueno por asamblea general el consejo directivo la única obligación pecuniaria no es una gran cantidad de dinero ¿no? solamente estamos pidiendo la suma simbólica para los que quieran formar parte de 5 soles mensuales ¿no? que es en sí para gastos administrativos ¿no? y cuestiones pequeñas ¿no? es algo simbólico ¿no? obviamente que no estamos que le pidimos una gran cantidad de dinero no solamente son 5 soles mensual nada más es lo único elevar la correspondiente solicitud ah ya muy bien los que ya se han inscrito en la en la plataforma virtual que ha sido colgada en la página les vamos a mandar a su correo porque en los datos se le pide que ponen su correo electrónico tienen que poner el correo Avel y les vamos a mandar el modelo de solicitud para que ustedes solamente lo llenen y lo reenvían por correo a la solicitud ¿no? aceptar el estatuto y el reglamento interno bueno el estatuto ya ha sido publicado por las redes sociales en la página de Facebook en el fanpage pero el reglamento interno lo vamos a mandar internamente al correo ¿no? porque es algo solamente para los que son parte del comité el estatuto si puede ver el público en general los simpatizantes las personas que están observando que es lo que es el comité pero el reglamento interno ya es algo más interno como el nombre lo dice entonces una vez que ya ya he hecho la preinscripción le mandamos lo que es el reglamento interno para que vea más o menos cómo nos estamos organizando bueno y la cuota de afilación no va a haber ninguna cuota por el momento no va a haber ninguna cuota de afilación solamente cuando ya termina la de la pandemia si le vamos a pedir esos antecedentes policiales nada más ¿no? es el único requisito ¿no? o sea si quiere que nosotros lo saquemos por usted ya nos da una cuota ¿no? sino una copia simple ¿no? si tiene así que ha sido de este año o del año pasado no hay ningún problema entonces eso es más que todo los requisitos para para formar barras ¿no? muy bien antes de terminar porque esta es una inauguración que tratamos de que sea lo más breve posible porque solamente una inauguración nada más y anunciar algunas actividades que va a hacer el comité para el mes de noviembre de este año esto va dirigido ya especialmente a los colegios ¿no? que con los colegios estamos trabajando más que todo por la plataforma Zoom en noviembre de este año vamos a hacer la tercera mesa redonda pero esta vez la sorpresa va a ser de que la tercera mesa redonda no va a ser componentes profesionales ¿no? sino van a ser componentes adolescentes que están cursando en la educación secundaria entre tercero de secundaria cuarto de secundaria y quinto de secundaria y por ahí de repente uno de primero y segundo de secundaria que demuestre un buen nivel académico les van a hacer una especie de concurso de investigación va a haber premios si no se va a cobrar inscripción es totalmente gratuita pero si va a haber premios a los ganadores para poder ver cómo se desenvuelven los niños los adolescentes perdón en cuestiones no solamente históricas sino también en matemática en informática en física química ya vamos a mandar la publicidad al respecto entonces anunciamos que es la tercera mesa redonda en el mes de noviembre de 2020 y el próximo año en el 2021 anunciamos también y queremos hacer un encuentro internacional ¿no? un encuentro internacional si la pandemia ya es superada el próximo año va a ser presencial ¿no? si no es superada vamos a evaluarlo a ser vía por una plataforma virtual todo dependiendo de la situación son los anuncios y bueno terminar con una pequeña reflexión al respecto antes de concluir bueno en estos momentos que estamos atravesando de crisis lo que nosotros tenemos una de las funciones que tiene el comité ¿no? es contribuir con un granito de arena para poder convertir esta crisis en una oportunidad ¿no? nosotros como comité queremos influenciar los emprendimientos de las personas según uno de los asistentes a los eventos no importa que no sea parte formal del comité y quieren poner de repente la propaganda de un pequeño negocio de una pequeña empresa quieren que lidiamos con publicidad en nuestro pequeño quórum nosotros con mucho gusto podemos apoyarlos en la publicidad ¿no? apoyar los emprendimientos igualmente entre los que van a formar parte los nuevos integrantes que van a ingresar en la preinscripción que no sabemos cuántos serán que van a formar parte del comité igualmente internamente nosotros como socios tenemos uno de nuestros debes que está en nuestro estatuto me parece que dice ahí me parece que dice que tenemos que apoyarnos ¿no? tenemos que apoyarnos entre nosotros para poder afrontar esta crisis que estamos que se está dando en estos momentos ¿no? y que se viene entonces en vista de esas consideraciones esa exposición ha sido totalmente breve hemos querido de que la inauguración sea totalmente rápida invitamos por favor a que participen todos los sábados ¿no? esto es una inauguración en la que participen todos los sábados en nuestras ponencias y en vista de eso antes del sábado vamos a poner cómo pueden llenar una ficha una ficha con sus datos personales de los que usan el certificado ¿no? los que han estado presentes en el Zoom más que todo o demuestren que han estado en Facebook Live con evidencia ya van a poder llenar esa ficha y les vamos a a dar el certificado les doy por inaugurado los sábados patrióticos y les doy pase a Ana Cristina para que haga el cierre vamos a ver Ana Cristina un rato por favor no han habido voy a hacer el cierre yo ya porque también manejo un poco manejo muy poco lo técnico entonces damos por cerrado damos por cerrado esta inauguración invitamos a que participen todos los sábados a las 6 de la tarde muchas gracias